¿Por qué cree usted que los lectores públicos deberían leer este libro, El Diálogo Social en Chile? Porque el libro se hace cargo de un desafío mayor, una dimensión no explorada de Chile, y es que Chile está sometido a una legislación internacional. La OIT es un órgano regulador mundial, muy potente, que hace estudios, y ahí lo que ha hecho Carlos es un esfuerzo por plasmar en un libro reflexiones constructivas respecto a la dimensión laboral. Cualquier pyme que lo sepa y no lea este libro, no entiende la importancia de la productividad desde el respeto y el fomento a buenas prácticas laborales, he dicho.